Las Locovacs fue el invitado en el magazine Mande y Quimande, el actor que le da vida al extrovertido Tito en Al fondo y Sitio, presentó por primera vez en televisión a su esposa Emilia Salvia. Que pase la protagonista de tu corazón, por primera vez en televisión, aquí me encontró Pili, la que rescató a Las Locovacs. Mírala pues, Carlotita, adviértele que es una pasarela de alto riesgo. Sí, sí, de alto riesgo, efectivamente. Pasarela de alto riesgo. Mi señora, hermosa. Ay, no. Ay, le di un besito, le di un besito. Yo no te quiero. Venía, gracias por estar aquí, por haber aceptado estar en el programa. ¿Cómo te cayeron las palabras, por favor, de Lalo, todo lo que te ha dicho? Cosas lindas. Es que estoy acostumbrada. ¿Has dicho romántico empedernido? Qué lindo. Sí, me paso súper romántico, te cuento.